Sí, sí, son expertos. ¡Son expertos, Bob! ¡Expertos! Oiga, es que este cuate ya entrevistó a Iker Casillas y a Wayne Rooney. ¡Órale! ¿Le vas a preguntar de eso? Le voy a preguntar sobre... Es que fue al sorteo al Mundial de Clubes de 2016. Le voy a preguntar sobre eso. Bueno, le voy a preguntar en sí, de los países que ha ido Rusia, Marruecos, Estados Unidos y Argentina. ¿Cuál de esos países? Mazatlán. Mazatlán, ¿en cuál de esas locaciones se vive con mayor intensidad del fútbol, no? Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Todos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Diego Morgado. Y sean bienvenidos a Balón Desviado, una vez más con un episodio. Y el día de hoy estrenamos las charlas desviadas en formato de video. Y bueno, para ponernos un poquito románticos, pues nuestro invitado nació en la Ciudad de México y actualmente es reportero deportivo en Televisión Azteca, debutando un 25 de enero del 2019 en el partido Atlas contra Lobos Buap. ¿De quién se trata? Pues del mismísimo Omar Villarreal Villalbazo, pero mejor conocido como Villavilla. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Villavilla. Pero antes de comenzar, pláticanos, ¿cómo te encuentras? Bien, todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Y yo no me acordaba la fecha exacta de cuando fue la primera transmisión de fútbol que me tocó. Así que gracias por recordármelo. 2019 en enero. Yo pensé que había sido como por ahí de marzo, pero sí fue un Atlas Lobos Buap ahí en el Jalisco. Así es. Ahí estuvimos ahí checando las redes sociales. Y sí, justamente fue en este partido donde estuviste con Álvaro López Ordo, con Cristian Martinoli y Luis García, como tu gran equipo. Pero bueno, ya dejando un poquito la introducción, pues para comenzar la charla, pláticanos, por favor, ¿quién es Villavilla? Pues bueno, yo soy un reportero de TV Azteca, reportero de deportes. Llevo en la televisora 11 años, ¿no? Desde que salí prácticamente de la universidad. Tenía, yo creo que todavía me faltaba un año para terminar la carrera, cuando entré a la redacción de noticias y ya ahí fue cuando pues empecé mi carrera como tal en TV Azteca, en Hechos Meridianos. Y pues yo quería también, siempre quise ser reportero de deportes y a los dos años se presentó la oportunidad de cambiarme de área ahí en el canal. Y bueno, pues ya empezar el recorrido como tal en deportes, que fue siempre lo que más me gustó, ¿no? Me he dedicado a esto los últimos nueve años. Tengo 33. Entonces, bueno, pues ahí va poco a poco en las transmisiones de fútbol. Soy reportero de cancha, superchiva, ¿no? De corazón y bueno, pues a eso vamos, ¿no? Es colaborado en otros medios de comunicación también, en radio, en internet. Ahora sí que uno tiene que estar como muy abierto a diferentes opciones. Y mencionas un punto muy importante que es tu pasión por las chivas y por supuesto por el fútbol. Entonces, ¿cómo comenzó el amor hacia este deporte? Pues yo creo que como la mayoría de los niños en el país, ¿no? Somos un país futbolero que nos inculcan tal vez los papás, los abuelos, el gusto por el fútbol. En mi familia, pues nadie se dedicó al fútbol, ni mucho menos. No había nadie futbolista, solamente aficionados. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí en la escuela, ya sabes, te empiezan a meter a los equipitos de fútbol. Yo estudié en el Instituto México, soy de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ahí se organizaban los torneos internos entre los salones, luego en la secundaria también. Y así, pues realmente fue como me empezó a gustar el fútbol. El primer partido al que me llevaron fue a un Pumas contra Chivas en el 96. El último torneo corto que se jugó en México fue el primer partido que yo fui de fútbol a un Pumas contra Guadalajara. Yo ya le iba a las chivas, ¿no? Tenía que te gusta cinco o seis años y yo le empecé a ir a las chivas porque los vi ganar un clásico contra la América meses antes y de ahí fue que me quedó. Y mi papá me dijo, oye, juega este creo que la América Atlante Cruz Azul, me parece, o Chivas Pumas en Ceú. ¿Cuál quieres ir? No, pues al de las chivas. Y de ahí, pues ya me volví como muy aficionado al fútbol. Y ahora la pregunta, la pregunta de oro en este podcast. ¿Quién fue tu gran ídolo de la infancia? Pues mira, yo creo que el bofo bautista, que no fue tan de infancia porque yo ya tendría a lo mejor que 14 años, ¿no? Este cuando estaba en la secundaria que el bofo llegó al equipo y fue el primer título de chivas que me tocó ver así, vivirlo bien como aficionado, porque el del 97 sí me acuerdo bien haber visto la final y que yo ya le iba a chivas y ya tenía mi playera, pero pues no es lo mismo, ¿no? Ya el cotorreo con sus amigos en la prepa y la carrilla y toda esta parte. Entonces, para mí el bofo bautista, esa generación de chivas es la, pues la máxima, ¿no? La que más alegrías me dio y entonces, pues sí, el bofo yo creo que sería como el gran referente que tengo en el fútbol mexicano. ¿Y cómo surge esa idea de involucrarte en los medios de comunicación? Digo, es muy común que en los periodistas se dé el caso de no iba a ser futbolista, pero me lastimé la rodilla. Pero en tu caso, ¿cómo surge esa idea de ya involucrarte yendo a los medios de comunicación y al deporte en específico? Sí, no, yo la verdad es que siempre tuve claro que futbolista no iba a ser porque sí me gustaba el fútbol, jugaba, no era malo, o sea, porque ahorita hay una imagen ahí en un partido en el Mazatlán que no pude parar un balón, ¿no? Y entonces mi técnica ya ha ido en detrimento, pero pues realmente es por falta de tiempo de poderlo practicar, ¿no? Esta profesión te absorbe muchísimo. Entonces, bueno, mi gran referencia en cuanto a los medios de comunicación, pues es mi tío Alejandro, Alejandro Villalbazo. Él es periodista de noticias generales. Entonces, pues desde chico lo veía en la televisión, en los programas de televisión que estaba, en radio y toda esta parte. Y pues él fue como, digamos, la influencia más grande que tuve para yo quererme dedicar a este tema, nada más que yo en el tema de deportes, ¿no? Aunque al principio entré a noticias y en algún momento también decía yo, bueno, pues ¿por qué no ser reportero de noticias? Al final el camino me llevó por regresarme a lo que siempre quise. Entonces, pues por ahí esa es la referencia o la influencia más grande que tuve para dedicarme a esto. ¿Y cómo se da tu llegada a TV Azteca y específicamente a Azteca Deportes? Ya mencionabas que venías de Azteca en general, en noticias, y te fuiste después a deportes. ¿Cómo se dio eso? Bueno, pues la primera, el primer acercamiento que tuve con deportes fue previo al Mundial de Sudáfrica 2010. TV Azteca estaba haciendo un concurso para ganarse un viaje al Mundial de Sudáfrica justamente como comentario, como reportero como tal. Entonces iban a las universidades o la gente en general se podía inscribir a ese concurso y bueno, pasabas etapas diferentes y se llamaba el protagonista Gillette, ese reality show, ¿no? Entonces, pues yo me metí, participé, hice el casting y toda la onda y ahí fue como me fui quedando en las etapas. Entré al concurso, fui el primer eliminado. La verdad es que también tenía, no sé, 19, 18 años y competía contra gente que ya tenía mucha experiencia. Yo, digamos, lo que me llevó ahí a lo mejor fue el conocimiento que tenía porque me sabía de memoria muchas cosas, ¿no? Y porque siempre me ha gustado. Entonces, pero ya al momento de la práctica realmente ahí fue lo que me terminó por eliminar, ¿no? Pero fue una gran experiencia. Entonces esa fue como la primera oportunidad que tuve y después ya organizaban como prácticas profesionales ahí en TV Azteca y también entré y fueron, ¿qué? Como ocho meses de prácticas de que te están rolando en diferentes áreas y ya hasta que se abrió la oportunidad de que en la redacción de Meridiano estaban buscando un redactor y entonces fue que ahí ya me contrataron. Ese fue, digamos, mi primer trabajo ya pagado, remunerado, ¿no? En la empresa. Hemos visto algo muy curioso de ti y es que también ya estás incursionando en las redes sociales, específicamente en TikTok. Digo, es raro que un periodista incluso tenga el tiempo de subir TikToks porque la profesión es bastante demandante. Pero bueno, ¿cómo ves a los medios digitales en la industria deportiva en unos años? No, yo creo que es presente y futuro, ¿no? De esta etapa, al final. A mí me ha tocado llevar o estar en un camino en el cual, pues sí, la televisión tipo mundial de Brasil 2014, las redes sociales, los resúmenes en internet y eso sí se daban, pero no al nivel exponencial que se vive hoy en día. Y sí, al final de cuentas, pues uno como periodista o como, digamos, persona que está en contacto con la gente de alguna u otra manera, pues tienes que adaptarte a las nuevas tendencias que se están dando. Yo TikTok realmente lo abrí hace un año, más o menos, como en octubre, porque yo al principio tenía la idea de que era como hacer retos así de baile y de lip-sync, ¿no? Y yo decía, no, es que a mí eso como que yo no soy bueno en hacer eso, pero me metí a ver de qué trataba y entonces vi que había gente que daba noticias o que daba diferentes temas y dije, ah, pues, o sea, no es necesariamente ir a hacer este tipo de retos o bailes o así, ¿no? Y dije, ah, pues, entonces le voy a empezar a pegar y ya fue como le metí, ¿no? Creo que me ha ido bien, ahí ya tengo más de 100 mil seguidores, entonces, pues, va bien el perfil y creo que tarde o temprano todos los periodistas van a tener que tener uno, sobre todo los que no somos consagrados de los medios de comunicación. Digo, a lo mejor a Martinoli no le hace falta tener un TikTok porque todo el mundo lo ubica, ¿no? Pero sí me ha pasado que hay gente o chavos o así que me ven y, ah, tú eres el de TikTok en lugar de decirme el de Azteca, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tienes que llegar, si queremos permanecer vigentes durante algún tiempo, pues te tienes que adaptar a las nuevas tendencias. Al final, pues, yo no estoy tan grande, pero tampoco soy un chavo, como así chavo, chavo, o 20 años, no, entonces tengo que también conectar con la gente de más de 35 o de mi generación y también con los jóvenes, ¿no?, de menos de 18. Y hay un tema bastante curioso, pues, al menos en tu carrera y es que le vas a la chivas, lo expresas públicamente. Digo, si hablábamos de un periodismo de hace, no sé, 20, 30 años, era imposible decir a qué equipo le ibas, pero el día de hoy, pues, parece que el periodismo ha ido hacia otro lado. ¿Tú cómo ves ese aspecto de que los periodistas digan su equipo de fútbol o desde tu perspectiva, que tú eres uno de esos referentes, pues, cuando no se te toca cubrir a la América una vez me tocó coberto en Cuapá, pues, las críticas y todo eso, ¿cómo las afrontas? Sí, bueno, mira, al final de cuentas, yo en este tema del periodismo y el tema de los medios, tienes que generarte un personaje. Eso me lo dijo alguna vez un productor que tuve en Azteca de un programa y me dijo genérate un personaje y yo empecé a ver mucho a Tomás Roncero en esa época del 2014 y decía, oye, pues, lo que está haciendo este cuate, qué onda, ¿no? O sea, me parecía magnífico, genial, porque pues la gente, no que te amen o te odien, porque yo no busco que me odien, o sea, al final de cuentas, pues, sí, soy chiva y de pronto le doy ahí sus llegues a la América, al Atlas, a los otros equipos, pero no busco que la gente me odie, al contrario, y tampoco que me quieran, ¿no? O sea, pues nada más que sea algo que genere conversación en las redes sociales, ¿no? Entonces, o hasta en mi mismo trabajo, porque a mí, haberle pegado primero al Twitter, yo le empecé a meter muchísimo al Twitter en esa época del 2014 que fue cuando tuvo el boom y a raíz de ahí, pues la gente me empezó a ubicar más, este, en el, en la misma empresa empezaron a decir, oye, pues este, ¿no? Este es un reportero que tiene un año y a lo mejor ya tiene 20 mil seguidores en Twitter, pues qué onda, ¿no? ¿Qué está haciendo bien o qué está haciendo, ¿no? En sus redes y así. Entonces, te digo, a mí eso de Tomás Roncero sí me generó como decir, bueno, pues entonces no hay, no hay un chiva, no hay un periodista que diga, yo soy chiva y yo le voy a las chivas y voy a defender al equipo y yo lo veo, digamos, que cada vez hay más que lo hacen. Sí creo que fui de los que empezó esa tendencia de generarte el periodismo de bufanda como le conocen en Europa. ¿Está bien o está mal? Pues ya depende de cada uno. A mí me ha funcionado. Yo te puedo decir que yo sé el chivermano como algunos me mencionan, pues me ha traído buenas cosas en mi carrera, ¿no? O sea, la gente me ubica también mucho por eso, entonces, pues está bien, yo creo que está bien. Te tienes que crear un personaje para destacar porque hay tantos, o sea, hay tantos tiktokeros, youtuberos, podcast, este, y así que, pues yo trato de aprovechar la exposición que me da la televisión, que es muchísima, y además añadirle en mis redes sociales que debe ser una combinación que te debe generar cosas para adelante. y había preguntarte también que cuando empezaste dentro de Azteca Medio, bueno, en Azteca Noticias, quisiera saber cómo es que lleva a un joven el proceso de redactar y enfrentarse al mundo real saliendo de la carrera, a qué se enfrenta un comunicólogo recién egresado, habiendo tanta competencia y tantas personas que quieren quizá el mismo puesto y que persiguen muchas veces el mismo sueño. Sí, totalmente, totalmente, y ahora en el periodismo de deportes hay cada vez más chavos que quieren dedicarse, yo creo que Martinoli y el doctor abrieron como que esa puerta a que sea un boom, ¿no? Esta parte del periodismo, pero ¿qué te enfrentas de joven al entrar a una redacción? Pues es un mundo totalmente diferente al que te cuentan en la escuela, ¿no? Yo sí creo que en las universidades tendrían que ser mucho más prácticos en el sentido de estar bien la teoría, pero también deberían de encargarte, no sé, de ir a una conferencia de prensa, ir a un evento, ¿sabes qué? Va a ser el maratón este fin de semana, vete al maratón, hazme una historia de eso, hazme un reportaje, hazme un video, hazme un TikTok, ¿no? O sea, supongo que en las universidades hoy en día no sé cuál es el plan de estudios que me imagino que al que yo estudié pues ya cambió muchísimo porque pues te imaginarás que yo salí de la carrera hace 10 años, ¿no? Entonces, pues es totalmente diferente. Yo creo que si te enfrentas a un mundo difícil, es un mundo donde hay evidentemente pues ya personas como yo que a lo mejor llevamos 10 años y que yo siento que estoy apenas empezando la plenitud de mi carrera, ¿no? O sea, y que hay muchos chavos que llegan y quieren ser Martinoli de un día para otro y eso no pasa. O sea, sí pues, no dudo que haya un Martinoli ahí escondido o un perro Bermúdez o algo que tarde o temprano salga, eso es clarísimo, pero muchos chavos yo creo que sí traen esa idea de que van a llegar y ya van a estar en un partido de fútbol o que van a estar en tal o cual evento o que los van a mandar al Mundial y realmente no es la realidad. O sea, la realidad es que tienes que picar piedra y estás entrando a un lugar donde hay una lista de espera arriba de ti de varios, ¿no? Y de varios que tienen muchos años, que tienen mucha más experiencia que tú, que tienen mucho más talento, mucho más tablas, contactos y que tú tienes que irte moviendo ya y sí depende el trabajo que cada uno vaya haciendo de su carrera, ¿no? Porque pues puedes echarte a la maca y ser ahí alguien medianón y pues te la vas llevando o quieres realmente destacar y ser, pues entonces empiezas a buscar notas buenas, entrevistas buenas, contactos interesantes, digo, al final todo en la vida te sirve, todos los contactos que tengas en la escuela, todos los contactos que de pronto conozcas te van a servir, las redes sociales, entonces, y ahí sí depende cada quien, pero de entrada te enfrentas a un mundo muy difícil en el cual tienes que hacer mucha talacha como para ya entonces sí ir cumpliendo esos pasos que a todo mundo les gustaría, que es estar en una transmisión de fútbol y de ahí ir un mundial y unos Juegos Olímpicos y todo lo que viene posterior a eso, ¿no? En definitiva, y ahorita mencionaste mundiales, copas, pero tú fuiste periodista que cubrió el sorteo de la copa del mundial de clubes del 2016, hablamos de que también es un proceso que te lleva a conocer varios países, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, Marruecos, Argentina, ¿en cuál de estos países tú crees que se vive con más intensidad del fútbol y por qué? Pues mira, al final, sí, el periodismo te lleva y te da esas posibilidades de conocer diferentes partes de primero del país, ¿no? O sea, yo el único estadio que no conozco por dentro en México de primera división es el del San Luis y nunca me ha tocado ir, pero de primera división todos los demás, ¿no? Y de Liga de Ascenso, Expansión, pues también conozco muchos, pero te da la posibilidad de viajar por todos lados y en el caso de los países que mencionaba, sí, también pues he tenido la oportunidad de conocer este, varios países gracias a mi trabajo y la pasión por el fútbol, yo creo que, no sé, en Brasil fui a un partido del Corinthians y la verdad el ambiente espectacular, ¿no? Padrísimo el ambiente que se vive allá, también en Argentina cuando fue la selección mexicana para allá, también los argentinos son tremendos, ¿no? Para dar esa pasión y ser tan metidos con sus clubes, yo creo que sí, los sudamericanos son de los principales, México tampoco se queda atrás, ¿no? He ido a partidos, a mí sobre todo me queda mucho la final regia de Tigres contra Monterrey, me tocó ir a los dos partidos en el Volcán y en el Estadio de Rayados y es de las cosas que más me ha impresionado en la vida cuando Mesa metió el cabezazo que le dio el título a Tigres, el Estadio de Monterrey, bueno, o sea, yo la verdad que me quedé en shock y sorprendido de lo que, de las sensaciones que te dejaba la tristeza que vivía gran parte de la afición en ese estadio, ¿no? Porque en el Volcán, bueno, pues me imagino la fiesta que se armó afuera y todo eso, pero adentro del Estadio de Rayados era la verdad si te quedas de a seis, ¿no? Entonces esas cositas son las que te van llenando como el costal de experiencias que te toca vivir en esto, ¿no? ¿Cómo es que un reportero como tú bien lo decías en México, los mexicanos no se quedan atrás, de repente en el estadio se escucha el cielito lindo, ¿cómo es que vive un reportero un partido de Chivas desde tu perspectiva? Pues mira, al final, pues sí, soy súper Chivas, soy aficionadísimo al club desde hace mucho tiempo y a mí uno de los grandes sueños que tenía era, no manches, imagínate hacer una transmisión en el estadio de Chivas, en un partido de Chivas, bueno, ¿no? Y pues me ha tocado clásicos tapatíos, nunca me ha tocado un clásico Chivas América, ese es también el que, digamos, tengo como pendiente, pero estás tan concentrado en hacer tu trabajo bien que la verdad sí por dentro estoy, ¿no? Veo la jugada y digo, ay, ojalá que caiga el gol, ¿no? De Chivas, por ejemplo, ¿no? Que Alexis se la pasa, o sea, pero lo pienso y pero realmente estoy concentrado en ver la jugada porque mi trabajo es estar ahí al pendiente en el estadio lo que pueda pasar, entonces realmente sí, cuando me toca un partido de Chivas trato de concentrarme en lo que estoy haciendo y yo entiendo perfectamente que los comentaristas me van a, o sea, si Chivas va perdiendo me van a decir algo o si Chivas va ganando me van a decir algo, entonces yo ya tengo como preparado a ver qué les voy a decir, a ver qué les voy a contestar, porque tengo que mantenerme también en ese personaje de que sí, estoy haciendo cancha, pero pues también soy súper Chiva y la gente lo sabe, entonces si me, si oye, no, estás al borde del llanto, no, pues sí, imagínate, no, o sea, como que sí, adoptar ese papel de aficionado en la cancha de cierta manera, aunque a lo mejor a la gente no le guste, ¿no? Pero pues yo, así me han ubicado y así he ido creciendo, entonces pues sí tengo que, ni modo que ya a la mera hora del partido de Chivas diga, no, pero a mí me da igual porque yo estoy en la cancha y soy periodista y soy, no, pues no, entonces tengo que contestarles algo referente a mi tristeza o alegría dependiendo del resultado como vaya. Fíjate también que dentro de todas estas entrevistas que hacemos, ahorita tú eres el entrevistado, pero cuando a ti te toca entrevistar, me gustaría, nos gustaría preguntarte quién ha sido el mejor futbolista al que has entrevistado, que lo ves y dices, ¿de verdad es real? ¿Sí existe? Sí, pues mira, yo creo que sería Iker Casillas, uno, y el otro Wayne Rooney, ¿no? Iker porque fue parte del equipo de TV Azteca para el Mundial de Rusia, entonces lo tuvimos ahí en un programa y me tocó estar platicando con él así en el programa en vivo, entonces pues es un monstruo, ¿no? del fútbol, campeón del mundo, campeón de la Champions, figura del Real Madrid, un ícono pues internacional que pasarán los años y todo el mundo sabrá quién es Iker Casillas, ¿no? Y el otro Wayne Rooney porque me tocó una gira del Manchester United cuando estaba el Chícharo en el Manchester y me mandaron allá a Estados Unidos a una presentación de un nuevo patrocinador y hubo la oportunidad de platicar con Wayne Rooney y también pues al final los nervios de saber que es una estrella de una selección importante en su momento como Inglaterra, entonces pues sí, yo creo que ellos dos serían como los más relevantes que me ha tocado, las figuras que me ha tocado platicar con ellos o poder los entrevistar. Y seguramente tendrás alguna anécdota graciosa con algún futbolista o con un futbolista que haya sido muy buena onda, ¿te acuerdas de alguno? Sí, pues mira, al final todo va caminando de acuerdo a lo que tú vas buscando en las entrevistas, ¿no? Yo, por ejemplo, trato de, yo cuando conocí al Bofo, cuando lo entrevisté, o sea, ya en esta parte del trabajo, pues he buscado a los campeones del 2006 muchas veces, ¿no? A Omar Bravo, al Bofo, al Venado, a todos menos a Osvaldo porque pues no, ni modo de llevarlo ahí al canal, ¿no? De tener una entrevista con él en el canal, pero he buscado a todos ellos y al momento de conocerlos para mí era como no inventes, o sea, cuando te reciben en su casa, ¿no? Cuando el Bofo te dice, sí, vente acá, está mi casa, esta es mi dirección, lánzate, o consigues una buena nota, creo que eso vale mucho la pena, ¿no? O sea, al final si te quedas con esa sensación de que pues estás haciendo bien las cosas y cuando consigues algo así, algo bueno, algo bueno para el canal, por ejemplo, lo del, nosotros fuimos los que sacamos primero que se hizo masivo lo del Valle del Mamado y todo eso salió por un camarógrafo amigo Carlos que me dijo, oye, mira, estos güeyes en Facebook, ¿qué tal están? Tienen un chorro de seguidores y dicen cosas muy chistosas, no sé qué, ah, pues a ver, y lo contacté a este cuate y fuimos y la verdad es que todos los audios que se han salido de esto de sin miedo al éxito y no sé qué, o sea, eso fue de una nota que yo hice, ¿no? Conjunto con mi equipo o con mi camarógrafo y la editora, entonces, pues son cositas que a lo mejor la gente no sabe, no tiene ni idea, pero al final de cuentas pues tú te las quedas y eso en el canal pues sí lo saben y entonces vienen las oportunidades que te mencionaba, digo, al final muchas cosas te salen por casualidad si quieres, pero también porque las buscaste en cierto sentido. ¿Recuerdas en algún momento con todos estos pasos agigantados que has dado a lo largo de tu carrera que corta, no creo que haya sido, ¿cómo fue tu partido de Chivas contra WAP? ¿Tu primer partido? Sí, el de Atlas, sí, fue Atlas, Atlas, Lobos, WAP, pues haz cuenta que ahí nos estaban rolando como para ir probando a diferentes compañeros a ver también quiénes se podían sumar a las transmisiones de fútbol porque estaban Gerardo Melín, Luis Enrique Alfonso, Álvaro, López Sordo ya estaba ahí, pero eran como los titulares ellos, entonces como que buscaban también darle juego a los demás que estábamos ahí esperando una oportunidad y nos empezaron a rotar, a rolar y ese fue el primer partido que me tocó y pues haz de cuenta que yo en ese partido estaban pues ya Cristian y el doctor y yo decía híjole, empezar con ellos dos así como no manches, ¿no? Pues te tienes que preparar muy bien, o sea, al final sabes la exigencia que existe, ¿no? En una transmisión de esas y si te va bien en la primera pues tienes muchas posibilidades de seguir, aunque la primera vez no tendría que ser tampoco un gran parámetro porque los nervios te, aunque tengas experiencia porque llegar a ese punto de hacer una transmisión pues yo ya tenía siete años de salir a cuadro, de hacer enlaces, de hacer, o sea, no era de que nada más ya tenía un año lo que te decía, ya tenía un año de estar ahí, no, ya tenía siete años de preparación para ese momento y aún así pues yo estaba muy nervioso, realmente sí estaba así y Álvaro también me ayudó mucho en ese sentido de nada, vete por acá, tranquilo, entonces pues yo me preparé bien, saqué como cinco hojas de datos de todos los jugadores de los dos equipos y listo, así fue. Y bueno, llegamos al momento de pasar a la dinámica desviada que en esta ocasión serán las preguntas rápidas y desviadas, te explico rápidamente Villavilla, consiste en lo siguiente, yo te voy a mencionar algunos elementos y tú me tienes que decir en una palabra o frase lo que representa para ti, lo primero que se te venga a la mente, por ejemplo, yo te menciono México y tú me mencionas salsa, dependiendo de lo que tú pienses, ¿de acuerdo? Sí. Excelente. TV Azteca. Una oportunidad de vida. Comida favorita. Enchiladas de mole. Cristian Martinoli y Luis García son los mejores comentaristas de México. Las chivas actualmente son mi amor futbolístico. El América es el segundo más grande de México. El mejor delantero de la Liga MX. Gignac, sin duda. El peor jugador de la selección mexicana. El peor jugador de la selección mexicana. Híjole, eso está difícil. No sé, este aguigol. Pensé que querías decir Salcedo, pero bueno, ya no lo llaman, entonces ya no lo llevan. No, pero Salcedo no se me hace malo. Bueno, ahí hay opinión diferente, pero bueno, mayor virtud de Villavilla. Amigable. El mayor defecto de Villavilla. Indeciso. Las chivas en esta temporada quedarán en la posición número 12. Y por último, ¿hasta dónde llegan las chivas a este torneo? Cuartos de final. Excelente, pues ahí estuvo la dinámica y antes de pasar a la despedida quiero hacerte una última pregunta a mi querido Villavilla y es bueno, qué consejo le darías tú a los futuros reporteros que quieren llegar a una industria como la es la del deporte y los medios? Sí, pues mira, el primer consejo yo creo que sería empezar a hacer su página de Facebook, su YouTube, su podcast, como el caso de ustedes, me parece que es una gran manera de empezar porque empiezas generando contactos que en un futuro si trabajas en algún medio de comunicación pues te van a servir sin duda alguna en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que eso sería crearse su YouTube, crearse su TikTok, crearse su Instagram y a partir de ahí creo que tienen una gran plataforma para cuando lleguen a pedir trabajo o generarse esa oportunidad de estar en algún medio de comunicación importante, pues ya vean que tienen ese respaldo, ¿no? Cada vez más las empresas y los medios checan y ven y dicen ah, oye, pues este cuate tiene una página de fútbol de 7000 likes en Facebook, ¿no? Y tiene su YouTube que tiene 1500 suscriptores, o sea, poco a poco ir generando tu comunidad, hacerte un nicho, no pretendas hacerte experto en todos los deportes porque si yo de pronto empiezo a hablar de tenis, pues la gente va a decir tú que sabes de tenis, ¿no? Que tendría o tengo que saber o estar más o menos empapado de decir ah, bueno, estos son los cinco mejores del mundo, ya que sepa cuándo juega el Roland Garros y en qué lugar quedaron, a lo mejor esa no es mi expertiz, pero debe haber un nicho de gente que le guste mucho el tenis y entonces, bueno, pues tú te haces experto, no te digo, no tienes que ser experto en todos, pero tampoco solamente en uno, como el caso del fútbol, A todos nos gusta o a la mayoría nos gusta el fútbol, pero por ejemplo a mí me encanta la NFL y yo te podría asegurar que si a mí un día me toca comentar un partido en NFL, lo sabré hacer porque estoy en, me gusta el deporte como tal y me informo de lo que pasa alrededor de la NFL en este caso, ¿no? entonces, te digo, yo creo que no tratar de hacerte experto en todos, pero sí en unos dos o tres que sea un nicho importante, generarte un nicho, si le vas a la América puedes crearte tu página de la América o incluso hasta de un futbolista, ¿no? Que sea muy referente de algún equipo y que esté siguiendo constantemente y eso, yo creo que sería muy importante para empezar y no llegar a una redacción o algo o algún medio de comunicación en ceros, o sea, porque ahí sí entonces ya es un proceso más largo, en cambio, si lo empiezas antes, pues creo que te puede salir bien y pues nada, tener mucha paciencia, yo creo que a todos los periodistas que les pregunten o a los que entrevisten les van a decir ese tema de la paciencia y de que las cosas no llegan de la noche a la mañana, o sea, Martín Oli tiene un consejo muy bueno y que te da, ¿no? que da constantemente y es para que tú llegues a un evento importante es porque ya te recetaste 200 Atlético de San Luis contra Bravos de Juárez ir a cubrir 200 partidos de la Liga MX, 300 partidos de la Liga MX porque en cada uno de ellos vas a toparte con situaciones diferentes que te van a servir al momento de ir a un evento muy grande o muy importante como un mundial, unos Juegos Olímpicos, o sea, ese yo creo que muchos a lo mejor cuando empiezan su carrera y no es que me mandaron me mandaron al Cruz Azul contra Bravos ¿no? y como que dicen ah, pues está chafa pero no, o sea, es un lugar que tú, una acreditación que tú estás ocupando y que el club ya te está dando e incluso si no tienes acreditación pues te puedes comprar tu boleto y lo vives desde la tribuna, luego muchas veces las grandes historias o los grandes reportajes o tal, salen desde ahí, entonces es cuestión de irle buscando no irte por lo común ¿no? si las entrevistas están bien pero ya cada vez la gente busca otra cosa ¿no? o sea, ya las declaraciones del futbolista salvo que obviamente sea una entrevista con Cristiano Ronaldo Messi ¿no? o el personaje del momento ¿no? y que para tener esa entrevista del personaje del momento no es tan sencillo o sea, por ejemplo, a mí con Chivas cuando llegó Ormeño pues yo ya ya tengo esa posibilidad de hablar con la gente de Chivas y decir oye güey échame la mano y ayúdame a tener una entrevista con Ormeño pero alguien que va empezando ¿cómo lo va a hacer si nunca ha ido a cubrir a Verde Valle nada? ¿no? entonces es paciencia es paciencia es un proceso es ir sumando partidos a tu trayectoria como un jugador de fútbol así sumar eventos sumar coberturas sumar entrevistas sumar contactos sumar partidos es igual para un jugador de fútbol como para un periodista y de esa manera entonces vas a empezar a destacar y te van a empezar a llevar a otros eventos importantes que es a lo que los periodistas de deportes aspiramos ¿no? excelente pues valiosísimo este consejo te agradecemos muchísimo y pues bueno con esto concluimos esta pequeña charla el saludo para Javi que iba a ser el que iba a estar en esta charla conduciendo pero pues por cuestiones de la escuela que se puso a llorar para que le cambiaran el horario de clases pues no le tocó el único chiva de este podcast así que ahí Javi te presumimos estamos con Villavilla y tú no ah pues saludos al chiva hermano que es muy responsable y que tuvo que atender la escuela eso está bien o sea eso está perfecto ¿no? que tengan esa para el estudio muchas veces la gente lo hace menos ¿no? y creen que no hace falta y hace falta nada más subir videos y eso pero al final ese aprendizaje de cómo hacer un video qué le gusta a la gente qué no le gusta a la gente si hay si hay por supuesto personajes que tienen esa chispa y ese carisma natural como para lo que suban de pronto les va a hacer boom ¿no? o sea si pasa claro pero son los menos o sea Ibai hay uno en el mundo este Adrián Marcelos también hay poquitos Martinolis mucho menos o sea hay que irle talachando ¿no? y al final si ustedes lo ven dicen pues este cuate este Omar tiene tres años digamos apareciendo en las transmisiones pero realmente llevo 11 años o sea siete años más que los últimos tres de trabajo que me trajeron a ese punto ¿no? entonces esa es la clave yo creo de todo excelente pues ahí está también saludos al gran Javi que bueno ahí le mandamos un saludo también de parte de Villavilla que está aquí con nosotros y pues bueno con esto concluimos ahora sí esta charla desviada gracias perdón muchísimas gracias Villavilla por unirte al podcast más futbolero y desviado de internet y bueno te gustaría agregar algo más para ir despidiéndonos o cuéntanos qué proyectos vienen para ti bueno pues a vida lo que viene es el mundial de Qatar todavía no nos dicen si quiénes van o quiénes no van eso es un tema igual como en las elecciones que están los jugadores buscando su lugar y te lo vas te lo vas ganando durante durante mucho tiempo no es de nada más jugar un partido bueno en el último mes entonces todavía no nos dicen independientemente ojalá que me toque ir si no pues también igual como los jugadores seguiré trabajando pero viene el mundial que es digamos es como un ciclo que se cierra en todas las empresas que dedican a los medios de comunicación cuando termina el mundial es como un corte de caja y ver hacia dónde vamos de cara al siguiente durante los próximos cuatro años entonces en este mundial se cierra este ciclo que ha sido más largo además por el tema de la pandemia número uno y número dos porque fueron seis meses más que de espera con respecto al mundial de Rusia entonces pues eso pues estar ahí cubriendo el mundial de Qatar ojalá que sea allá en la sede y pues ahí y ya lo que viene en el torneo la liguilla los partidos hay mucho trabajo porque vas de un lado para otro jornadas dobles entonces pues así es la vida lo bueno es que tengo ya mi membresía oro de Aeroméxico entonces pues ya tengo muchas millas la verdad ahí para poderlas juntar para unas vacaciones muy bien pues a ver Luis Diego Rodríguez algo que quieras añadir para terminar no nada agradecerte Villavilla por ese tiempo por eso sabemos que esta profesión es muy muy demandante y que a veces no hay tiempo esta charla se iba a hacer el lunes pero lo terminaron creo que mandando a Mazatlán entonces pues agradece mucho el tiempo y más porque porque otros reporteros se cotizan entonces tú sí estás acá no fíjate que nada nada que agradecer yo 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 sí creo y la verdad es que trato de hacerlo he tenido la oportunidad de platicar con varios chavos varios podcast que me han invitado y trato siempre de atenderlos y sobre todo adaptarme al tiempo que ustedes tengan o los días o así porque uno cuando es periodista me ha pasado o me pasó por ejemplo con el matador Hernández que yo lo buscaba y lo buscaba para una entrevista y le hablaba por teléfono le hablaba por teléfono hasta que un día me contestó y yo creo que lo agarré en sus cinco minutos y por ahí digamos entre que estaba enojado y tal pues me colgó y ya no me estés molestando no sé qué no tengo tiempo son cosas que a veces te pasan pero en mi caso como justo sé lo que atravesamos los periodistas para buscar una entrevista cuando me llegan a buscar a mí para poder platicar en un podcast o con chavos o con universidades o así pues trato de la verdad de sí ser digamos accesible en ese sentido y pues estar ahí en los que se puedan pues sí así pasa y pues reiteramos reiteramos los agradecimientos son infinitos y por tu tiempo por tu espacio y de verdad pues muchísimas gracias ahora mi querido Emanuel Torres algo que quieras agregar para despedirnos una entrevista bastante prometedora bastante yo creo que llena de mensajes de experiencias que nos pueden dar muchas veces los periodistas ya hemos tenido aquí a distintas personalidades pero creo firmemente en este proyecto de las charlas desviadas porque nos damos cuenta de la verdadera cara muchas veces de los reporteros o qué es lo que sienten esa parte que no vemos mucho en pantalla la podemos ver a través de las charlas desviadas explorar un poquito más de muy buenas tardes afición estamos aquí creo que las charlas desviadas son un espacio donde los reporteros los jugadores todo el mundo que esté aquí se puede sentir muy cómodo y creo que con Villavilla lo pudimos vivir agradecido con el de arriba y agradecido sobre todo con Omar Villa gracias a ustedes y bueno pues ahí estamos que tengan mucho éxito en sus carreras y seguramente pues así como ya nos hemos encontrado en algún evento pues seguiremos topándonos en el camino porque aparte esto es muy chiquito este medio es este mundo del periodismo de deportes es mini y entonces algún día a lo mejor nos toca ser compañeros de trabajo en algún momento colaborar en algo entonces pues es importante estar digamos en ese contacto en esa relación con otros periodistas y otros medios para nunca sabes cuando puedas necesitar de alguno correcto y bueno ya con esto ya cierro esta parte igual mi despedida retomando lo que mencionas pues te agradezco muchísimo por tu tiempo Villavilla fue un honor tenerte aquí y justamente ojalá y en algún futuro nos podamos encontrar ya como compañeros ya no como parte de un entrevistador y un entrevistado sino ya como colegas ojalá y en un futuro nos podamos encontrar y pues de verdad te deseo todo el éxito y ahí ahí estamos a tus órdenes seguro que así será seguro que así será muchas gracias por la invitación y ya saben a la orden cuando se pueda platicamos del tema que ustedes quieran excelente pues bueno les dejo las redes sociales de Omar Villavilla en la descripción de este episodio para que vayan a seguirlo y etiquetarlo comparten este podcast con sus amigos familiares y conocidos ya saben que eso nos ayudaría muchísimo a crecer y sin nada más por agregar yo soy Diego Morgado nos vemos la próxima y que sigan juntos balón y pie el análisis futbolero más objetivo y desviado del internet con entrevistas exclusivas y más todo esto con un equipo de bichólogos expertos que te llevarán a las aguas de lo más destacado de cada jornada de la serie Ligue 1 Bundesliga Premier League La Liga Santander Champions League Europa League no te lo puedes perder cada semana en tu plataforma de audio favorita Balón Desviado un podcast sin dirección a puerta una producción de Balón y Pie Originals Todo el mundo sabe Tengo el gaucho Fábio